En cualquier sistema operativo se use, Linux, Windows, Mac o cualquier otro, que todos sus datos se clasifican en ficheros y directorios. Un fichero, o también conocido como archivo, es un conjunto de bytes almacenados y tienen un nombre. En nuestro ejemplo en pantalla se puede ver siembra2019.txt. Puede tener una extensión en nombre, en estos ejemplos .txt, pero realmente a nivel de programación de Python da igual cual sea, es más, no significa mucho, da pistas del contenido, pero para leer y guardar datos en un archivo nos da igual que tenga extensión a que no la tenga. Los ficheros tienen que tener todos diferentes nombres dentro de un mismo nivel de directorio, eso sí. Por otro lado, un directorio o también llamado carpeta sirve para agrupar otros directorios y ficheros. Es un contenedor virtual, a la hora de la verdad, realmente es una ruta, un camino hasta nuestros archivos. Se suele representar en estructura de árbol, como se ve representado. Fíjate en el ejemplo, existen dos ficheros siembra2019.txt, pero están en diferentes directorios, Juan y Paco. Estos directorios, Juan y Paco, se agrupan a su vez bajo el directorio usuarios. Para llegar hasta el fichero siembra2020.txt, que está dentro del directorio Paco, hay que escribir la ruta path en inglés hasta dicho fichero. La ruta cambia un poco dependiendo del sistema operativo, sobre todo la barra invertida, que separa los trozos de la ruta. Para Windows, se utiliza la barra que está en el teclado en la esquina superior izquierda, y es necesario pulsar la tecla Alt-GR para escribirla. Mientras que la barra invertida que utiliza la ruta de Linux o Mac, y Mac porque está basado en Linux, es la barra invertida que está sobre el número 7, sobre el teclado alfabético, y hay que mantener pulsada la tecla Mayus. Salvo la barra, las rutas se escriben igual, primero los directorios separados por la barra de cada sistema operativo, y terminando en el fichero a seleccionar. En Windows, es característico empezar escribiendo la unidad donde está, por ejemplo, c2.barra. Un detalle de la barra invertida que usa Windows, es que es la misma que la de escapar caracteres en un string en Python. Es la barra que utiliza, por ejemplo, barra n para crear un salto de línea en un string. Para que se lea la barra y no la interpretación del carácter, hay que escribir barra, barra, dos barras seguidas, pues la primera escapa a la segunda, y al ver que es una barra, en realidad el string es como si tuviera una única barra. Supongamos que utilizamos el sistema operativo de Linux, aunque daría igual que sistema operativo utilicemos siempre y cuando usemos correctamente la ruta. Para abrir el fichero utilizamos el método incorporado en Python open, que entre paréntesis pide dos valores. El primero que pide es la ruta hasta el fichero. Y el segundo es el modo de apertura del fichero, que puede ser R de la palabra inglesa with, que significa poner el fichero en modo lectura. Lo que quiere decir que podremos leer su contenido, pero no modificarlo. Otro modo es el W, que viene de write, el modo de escritura, que permitirá tanto leer el fichero como escribir en él, modificarlo. Este modo W eliminará cualquier contenido que hubiera previamente en el fichero, escribiendo el nuevo que querramos. Si queremos añadir al final del fichero y no borrar el contenido utilizaremos el modo A del inglés happen. El modo añadir, este modo es igual que el W, pero sin borrar el contenido, añadiendo al final. final. Es recomendable controlar las excepciones IOException, FileNotFoundError, que puedan lanzar este método open. Con esto tendremos el fichero abierto. Por cierto, un fichero abierto está bloqueado por quien lo abre. Si lo abrimos nosotros, lo bloquearemos y nadie más podrá utilizarlo mientras nosotros lo estemos haciendo. Para desbloquear el fichero, en cuanto terminemos de trabajar con él, leer, escribir o una combinación de ambas, cerraremos el fichero con el método clause. Cuando trabajamos mucho con ficheros, el abrir y cerrarlos puede ser muy pesado, además que es susceptible de que se nos olvide. Y para eso existe la estructura width, que tiene cabecera y cuerpo. Lo que hace width es abrir en la cabecera el fichero con open y se la asigna con as a la variable fichero, que será la que queremos utilizar dentro del cuerpo. Se puede decir que la cabecera width es como la del bucle for, en tanto a la declaración de variables, pero width solo se ejecuta su cuerpo una única vez. width. Trabajaremos con el fichero dentro del cuerpo y cuando terminemos no hará falta llamar al método clause. Al terminar de ejecutar el cuerpo de width, este cerrará el fichero automáticamente. Llama solo al método clause. Mucho más cómodo. Supongamos que queremos abrir el fichero siembra2020.txt que está en el directorio de Paco, dentro del directorio usuario. Este fichero va a tener ya escritas varias líneas. Cada línea tiene una fruta o una verdura, seguido de una coma y un número que representará quizás las toneladas sembradas de cada fruta o verdura. Abrimos con open el fichero con modo de lectura R. Utilizaremos la estructura width para que cierre el fichero al final de su uso. Para obtener un listado de todas las líneas del fichero utilizamos el método readlines, en plural, con s al final. El listado lo podremos recorrer en un bucle for e imprimiendo línea a línea veremos por consola cada una que hay en el fichero. Es cómodo de usar, no obstante es poco útil, pues si el fichero es muy grande, puede que no quepa en la memoria RAM, u ocupe una buena parte de la memoria pudiéndole evitar. Y se evita leyendo línea a línea el fichero para ocupar la mínima memoria RAM posible. Se puede hacer con el método readline en singular. Cada vez que se llame devuelve una línea y al final del fichero devuelve un known. Es interesante utilizar este método en un bucle condicional while, pues mientras no sea known la línea, leeremos hasta el final del fichero. Por otro lado, como devuelve línea a línea, se puede procesar la línea leída. En este ejemplo utilizo el método strip para limpiar espacios en blanco antes y después que puedan venir en cada una de las líneas. Usar la línea y descartar, utilizando el mínimo de memoria RAM. Para guardar datos en el fichero es parecido a leer. Primero hay que cambiar el modo del fichero a w o a a. Yo voy a utilizar a, pues quiero que añada más líneas al final del fichero y que no me elimine lo que ya había. Si tenemos un iterable con las líneas a escribir en el fichero, pasándole el iterable al método write lines en plural bastaría. Como estamos trabajando con líneas de string y no en binario, recomiendo que cada línea termine en un barra n, para que se vea el salto de línea en el fichero. Si no ponemos el barra n, se concatenarán todas las líneas en una línea gigante dentro del fichero. Por otro lado, si queremos guardar el fichero línea a línea, podemos utilizar el método write line en singular y pasarle la línea que se quiera guardar cada vez que se llame. Escribe una línea en el final del fichero y podemos aprovechar este método para editar cada una de las líneas y, por ejemplo, añadir a cada línea el barra n para que se vea el salto de línea o lo que queramos. Gracias. Gracias.